Los que siembran entre pesares, cosechan entre cantares. Que el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital en este lunes 25 de abril del 2022. Te invito que en esta fiesta de San Marcos Evangelista, con mucha fe y devoción en la infinita misericordia de nuestro Señor Jesucristo, acompañemos al Padre Sergio a rezar la coronilla. San Marcos Evangelista fue discípulo de San Pedro. Nos describe Marcos con estilo sencillo, como con Jesús llegó el tiempo de arrepentimiento y salvación. Nos muestra a Jesús, tanto como Hijo de Dios, como Hijo del Hombre, cuyo estilo de vida le llevó a su muerte, pero que se nos manifestó plenamente a sí mismo en la resurrección. El discípulo tiene que seguir al Maestro. Ofrezcamos esta coronilla para que ojalá nosotros también seamos eficaces mensajeros de la Palabra de Dios, que le conozcamos profundamente y la pongamos fielmente en práctica. Te pedimos, Señor nuestro, que nos llames como una vez llamaste a Marcos, para proclamar y vivir tu Palabra. Inspíranos por medio de tu Espíritu y enséñanos a vivir esperanzados en que tu Reino vendrá y permanecerá entre nosotros, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Juntamente con el resto de esta coronilla, también pedimos por las intenciones que nos han dejado los feligreses digitales en los comentarios de este video. Así como también pedimos por quienes se encomiendan a nuestras oraciones de María Pérez, de Familia Guzmán Contreras, Familia Contreras Pérez, Familia Flores Contreras, Matilde Cerro, Francisca Iglesias, María Barrón, Diana Lagos, Yasmín Carrillo, Familia Vargas Osorio, Guadalupe Reynoso, Doris Osorio, Vivi Osorio, María Barrios, Catalina Barreiro, Esneda Hernández, María Miramontes, Samira García, Susana Chapela, Aidee Pérez, Héctor Fabio, Marisela Huerta, Antonio Bonilla, Humberto González, Olaya Hernández, Gabriel Carpios, Ana Quiroga, Dolores Loya, Telma Cerda, Lucy Ledesma, Aitza Vidot, Silvia Gómez, Rosa Romero, Malena de la Torre, Gaudencia Rescalvo, Familia Oropesa Martín, Familia Reyes y Familia Peña Farías. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y te invito para que juntos y sobre todo con muchísima devoción, hagamos la coronilla a la Divina Misericordia para presentarle nuestras intenciones, suplicarle que nos ayude y que nunca nos abandone. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Divina Misericordia, aquí estoy delante de ti ofreciéndote esta coronilla para presentarte mis intenciones y las de toda mi familia. Tú sabes, Divina Misericordia, que te amo muchísimo y que en estos momentos, con sacrificio y con gran devoción, estoy dejando atrás todas mis preocupaciones, mis angustias, todos mis dilemas, todo lo que me preocupa, porque quiero concentrarme para hacer oración a ti, oh Divina Misericordia, con la confianza en que no me vas a abandonar, sino al contrario, me vas a ayudar para que supere todas las tormentas que tú sabes que tengo en mi corazón. Amén. Oh Divina Misericordia, mándame la salud que tanta falta me hace. Oh Divina Misericordia, cuida por favor de mi familia, en especial de mis hijos, para que adonde quiera que vayan, gocen de tu bendición. Oh Divina Misericordia, me coloco en tus santas manos, para que por favor me ampares, me ayudes y me protejas. Amén. Ahora sí, hermanos y hermanas, vamos a por comenzar, con la ayuda de Cristi, y también con la devoción de todos ustedes, vamos a comenzar esta coronilla a la Divina Misericordia. Amén. Acto de constricción, Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo, y más aún porque te ofendí a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor Misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Divina Misericordia, escúchame oración, por favor. Oh Divina Misericordia, hazte presente en mi vida, y dame las fuerzas que necesito para seguir adelante. Y si miras que me caigo, rescátame, Divina Misericordia, y dame otra oportunidad para seguir adelante, con gracia, fe y devoción. Amén. Ahora, hagamos con fe nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, y la vida eterna, y la resurrección de la carne. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oración final, oh divina misericordia, tú que prometiste que estarías con nosotros y que nunca nos abandonarías, el día de hoy yo digo con fuerza y con muchísima esperanza, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. De tal manera que cuando llegue la dificultad, no me llene yo de tristeza ni de soledad, sino al contrario, recuerde tus promesas y esas sean para mí el consuelo de mi corazón. Amén. Ahora hermanos y hermanas, permítanme darles la bendición, que el Señor, divina misericordia, esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca inmensamente. Te mando un abrazo maravilloso y por favor, acompáñame todos los días para hacer esta coronilla con fe y devoción. Amén. Gracias. Gracias.